Al túnel de Occidente Para llegar al mar, pasará toda la gente A la región de Urabá, por el túnel de Occidente Para llegar al mar, pasará toda la gente A la región de Urabá, por el túnel de Occidente Valió la pena esperar, que se abrieran al progreso Las puertas de este contento, es orgullo nacional Ya todos pueden pasar, a la región más hermosa Por la obra maravillosa, el túnel sensacional En las riberas del Cauca, se encontrará Sopedra De frutales y de paz, recostada en la montaña Todo el mundo allí se amaña, y esa vieja maravilla Fuente José María Villa, que es orgullo nacional Para llegar al mar, pasará toda la gente A la región de Urabá, por el túnel de Occidente ¡Cumbia! 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 ¡Esto es para ti! ¡Es para llegar al mar, pasará toda la gente A la región lloraba, por él, por él y occidente Santa Fe, la señorial, una de mi raza activa Una madre tan querida, tan pasiva y colonial Tierra ardiente y tropical, tierra hermosa que Dios hizo Y el templo y el paraíso, más alegre y sin igual San Jerónimo al llegar, hospital haría su gente Recreación, buen ambiente, lugar para descansar En esta tierra bendita, donde Dios puso su mano Siempre el cielo es de verano y todos vienen a gozar Para llegar al mar, casarán toda la gente A la región lloraba, por él, por él y occidente Antioquia, Sopetán y San Jerónimo ¡Óstenlo! ¡Qué lindo! Tierra de mis abuelos, de amor es y de recuerdo Por el túnel al pasar, viven en mi alma de nuevo Siempre conmigo las llevo, y donde llego me quedo Son como el cielo en la tierra, cual de las tres la más bella A la fiesta de las frutas ¡Vámonos! Para llegar al mar, casarán toda la gente A la región de un aval por el mundo del occidente